Dillinger Shorty Este video fue borrado a nivel mundial Debido a los Genshin Mi mamá está clara que en la calle nada se me hace difícil Por eso es que odia la calle y lo que hacen llamar vida fácil El barrio está raro no hay objetos caros por culpa y la crisis Drogas y disparos muertos los hermanos de una guerra nazi Mi mamá está clara que en la calle nada se me hace difícil Por eso es que odia la calle y lo que hacen llamar vida fácil El barrio está raro no hay objetos caros por culpa y la crisis Drogas y disparos muertos los hermanos de una guerra nazi A mi hermano lo mató la policía Pero besos a nadie le importa La droga gana la prueba y te pierdes entre variedades Vida corta pa' largo el camino con Cristo existe Aunque nadie lo ha visto insisto me visto bien por si muero Y variando cojo me la vivo en moto sus perras me han visto Yo no soy el mejor que tal ni mejor que tu ni mejor que aquel Hijo de chango que habla con lucifer Pero ignoro la firma sobre el papel Sus perras llegan quieren inhalar Popper quieren no les voy a negar Si me hago millo adicto a disparar No me llamen que aquí arriba no hay señal Maldito Movistar La vivo a borde de locura Cigarro, ganillo, escritura Pus y coca moto con nalgas duras Tu eres tipo serio, vio el pozo del cura Me curan amistad y me da la dilla Ya que por la espalda mataron ardillas En mis días grises refresco y canillas Recortando al joiler cuépe de costilla Mi mamá está clara que en la calle nada se me hace difícil Por eso es que odia la calle y lo que hacen llamar vida fácil El barrio está raro, no hay objetos caros por culpa y la crisis Drogas y disparos, muertos los hermanos, una guerra nazi Mi mamá está clara que en la calle nada se me hace difícil Por eso es que odia la calle y lo que hacen llamar vida fácil El barrio está raro, no hay objetos caros por culpa y la crisis Drogas y disparos, muertos los hermanos, una guerra nazi Sicario aquí se mata por dinero, que tu eres bruja eso me lo dijeron Conmigo convivieron, me decían te quiero Se quedaron atrás y se volvieron traicioneros Por eso no creo en nadie y todos estos mamacuevos Mueren en su mentira y se pudrirán en su ego Pueden decir lo que sea gallo, pero cuando llego Ustedes ya no brillan y me apodero del juego La fama no me cambia, me cambia el dinero No caemos en labia, aquí cualquiera es embustero Las brocas y las perras, ropa nueva de enero a enero Disparando al aire celebramos el año nuevo La gente está clara que cuando yo canto soy lo criminal A pesar de que estos fariseos les de feo y me lo quieran mochar El perico es caro menor pero más caro está la moral Así que controla la nota porque andamos a fuego y sin miedo a matar Mi mamá está clara que en la calle nada se me hace difícil Por eso es que odia la calle y lo que hace llamar vida fácil El barrio está raro no hay yo que tocarlo por culpa de la crisis Drogados y disparos muertos los hermanos con una guerra nazi Mi mamá está clara que en la calle nada se me hace difícil Por eso es que odia la calle y lo que hace llamar vida fácil El barrio está raro no hay yo que tocarlo por culpa de la crisis Drogados y disparos muertos los hermanos con una guerra nazi Drogados y disparos muertos los hermanos con una guerra nazi Y inquietos muertos los hermanos con una guerra nazi Y casi son muertos los hermanos con una guerra nazi Y sino también con alguien que dan una guerra nazi Y cualquiera lo que nos han ocurriendo del�� BATOS CAN COMPONENT